¡Cuán hermoso es Jesús! Son tus palabras, es tu amor, y por glorioso, es Jesús, es tu poder, fue tu cruz. La que me salvó, me reservó, un momento ahí, un sol libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. ¡Cuán hermoso es Jesús! 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 Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. ¡Ay, Jesús!